No obstante, independientemente de que el gobierno ha querido o ha implementado algunos programas de auxilio como el fase 1, el fase 2, quédate en casa, se le está dando un aporte mínimo a las personas que no están trabajando. O sea, una persona que tiene un gasto que ganaba 70 mil pesos, que hoy está recibiendo 8 mil pesos del Estado porque no tiene empleo, eso genera falta de circulante en el mercado.